Hola, mi nombre es Eri Castillo, profesional en el mundo del tatuario con más de 6 años de experiencia. Quiero compartirte un poco de mi arte. Bueno, en este caso estamos haciendo la plantilla, procedemos también a calibrar la máquina. En este caso vamos a realizar un tatuaje con diferentes líneas y muchos colores. Y en este momento vamos a proceder a hacer el tatuaje. ¡Gracias! 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 Puedes seguirme en las redes sociales como erictattoo, arroba eric sin 6, realmente eric con k, rayalpiso, tattoo, rayalpiso, en facebook también puedes buscar como erictattoo y mi número de whatsapp es 311-761-2240.